Buenas noches nuevamente aquí en el Coliseo Ismael Chabalillo de Vergado de la ciudad de Aguada presenciando el juego que es de vida o muerte para los santeros que pierden la serie 3 juegos a 2 de ganar los santeros esta noche empatarían y entonces se estaría jugando un juego decisivo allá en la cancha Guillermo Angulo de Caguas, Puerto Rico hay gran público aquí pero aún así falta mucha gente por llegar ya el Coliseo pues no se está llenando como antes ahí tenemos al mascota de Aguada dándole ánimo a los fanáticos que no se pueden quitar sencillamente no se pueden quitar hoy tenemos que sí o sí vamos a ver faltando 6 minutos con 4 segundos los santeros arriba por 2 puntos 4 segundos con 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 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué juego, señoras y señores! ¡Listo! 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 ¡No valen los de adelante, sino los de atrás correr! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 90-81, faltando. Un alón. En los últimos minutos de los santeros, ha despegado los santeros por 9 puntos, faltando 2 minutos 23 segundos. Así que la fanaticada no se puede quitar. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se acercan los criollos a solamente dos chavitos Faltando 38 segundos Santero 92 Criollo de Cagua 90 Y el caballete cobrando las faltas personales Vamos a meter ese otro puntito Divina Pastora Todo es alegría Todo es sonrisa de parte de los santeros Aunque todavía queda 38 segundos Cualquier cosa puede pasar Así que ahora a defender Minfer Y evitar los tiros cómodos al canasto ¡Siniciativa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!